San Hilario de Poitiers, San Hilario, obispo y doctor de la iglesia que fue elevado a la sede de Poitiers en Aquitania, hoy Francia, en tiempo del emperador Constancio, quien había abrazado la herejía ariana y luchó denodadamente en favor de la fe micena acerca de la Trinidad y de la Divinidad de Cristo, siendo desterrado. Por esta razón, durante cuatro años, Afrigia compuso unos comentarios muy célebres sobre los Salmos y sobre el Evangelio de San Mateo.